Muchas gracias Señor Por todas tus bendiciones Porque en muchas ocasiones Siempre me has librado de grandes tribulaciones Muchas gracias Señor Por tu grande ternura Que quitó mi amargura Trayéndome la calma Muchas gracias Señor Muchas gracias te doy Por doquiera que voy Sea aquí, sea allá Donde quiera que esté Tu nombre alabaré Muchas gracias te doy Por tu misericordia En la noche siniestra Siempre me guiará tu diestra Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Por todas tus bendiciones Porque en muchas ocasiones Siempre me has librado de grandes tribulaciones Muchas gracias Señor Por tu grande ternura Que quitó mi amargura Trayéndome la calma Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Muchas gracias Muchas gracias te doy Por tu misericordia En la noche siniestra En la noche siniestra En la noche siniestra Siempre me guiará tu diestra Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Señor